Cuando ustedes cortan su árbol en este parque, el árbol no muere. Hay una situación que se vuelve a nacer del mismo tronco, vuelve a salir otro retoño, vuelve a retoñar, y de ahí sale otro árbol y demás. Este es el que, si pueden ver, aquí ya fue un brote nuevo, aquí hay un corte de un árbol, y este es el segundo árbol de esta raíz. Entonces también tenemos esa ventaja. Hace 50 años, Cascanueces, la ardilla guardabosques, rescató algunas tierras que habían sido abatidas por la agricultura. Así nació el Bosque de los Árboles de Navidad, una alternativa festiva que produce oxígeno para 49 millones de personas. Las variedades que hay aquí son traídas por Cascanueces, aquí se realizaron, y son dos, es el canadiense, que es este, de hojita chiquita, que es del que copian el árbol, que es de plástico, y está el otro, que es el vikingo, que es mucho más pachoncito, de hoja más larguita. Este bosque es uno de los bosques más grandes del mundo, o sea, no es uno de los, es el más grande del mundo, en el sistema corte usted su árbol, entonces viene la familia, entra a la plantación a la que guste, y escoge su árbol, el que sea, grande, chico, mediano, lo que encuentre, lo que le guste, y eso tiene el mismo costo cualquier árbol de esa plantación. Y ya que se vienen para acá, aquí nosotros les prestamos el serrote, les prestamos, este, les damos una malla, todo lo necesario para que se puedan, este, cortar y enmallar su árbol. Tenemos una producción de árboles constante, y entonces la gente que nos hace favor de comprar los árboles, con el pago que tienen o con el pago que recibimos, tenemos el sustento para mantener a las familias que trabajan con nosotros y aparte, este, el garantizar la reforestación de la zona. Para asegurar la viabilidad de un proyecto como este, se requiere de la participación de diversos especialistas y de una correcta gestión del agua. La entrada de lo que es, este, como agricultura, ¿no? Este, nosotros tenemos un área donde, es un área semillera, donde conseguimos la semilla de nosotros, y eso nos garantiza el poder sustituir todas las plantas que hay, incluso crecer un poco más el bosque. Y, este, de esa manera, pues ahí tenemos garantizado todo lo que es el abasto de los árboles. Por ejemplo, a este bosque no hay un solo tubo, no hay un solo pozo de agua. Toda el agua que usamos aquí es pluvial. Nosotros tenemos unas ollas donde captamos el agua pluvial y eso lo mantiene con agua para todo el año. El bosque cuenta con alrededor de medio millón de árboles que se extienden a lo largo de 100 hectáreas, con las condiciones propicias para el desarrollo de todo un ecosistema natural. Bueno, digamos que en esta zona tenemos correcaminos, que ya es muy difícil verlos, que están silvestres completamente, conejos, liebres, búhos, ¿no? Entonces, todas estas especies, pues, están en su ambiente, ¿no? Esto funciona gracias a esto. Nos hablaba de tusas, el águila real. Bueno, tenemos también tusas, que eso ya se puede contar como plaga, pero viven muy contentos aquí comiendo raíces de arbolitos. Y esta es una zona importante porque tenemos el águila real. Sí, sí se alcanzan a ver de repente sobrevolando por aquí. Es un espectáculo hermoso. La gente que trabaja aquí realmente es gente muy dedicada, muy encariñada con su fuente de trabajo y con lo que estamos haciendo.